Bueno, tuvimos una tarde caliente ayer con Ivo Kutzalida. Quiero agradecer un montón a todos los medios, redes y personas que se comunicaron, que se solidarizaron en realidad o que estuvieron a favor de los dichos acá en el programa de mi parte y lo que se debatió, con respeto, más allá de que estábamos en las antípodas, con respeto. Y por supuesto que hay mucha gente que se siente afectada por los dichos de Ivo, por eso invitamos a Mariana A. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo les va? Los amo a todos. Bueno, vamos a preguntarle a Mariana si opina como Ivo, claro que no, obviamente sabemos la respuesta, pero que la puedas desarrollar, esto de una mujer con el pito cortado no la hace mujer y todas esas frases terribles que dijo ayer. Vamos a un compacto, vamos a resumir lo que pasó ayer a la tarde con Ivo Kutzalida aquí en el programa. El hecho de que vos te sientas mujer no te hace una mujer. ¿Vos te referís particularmente a los travestis? A lo biológico. No, no me refiero a términos biológicos, me refiero a lo que la naturaleza está diciendo desde hace millones y millones y millones de años. Para que exista vida humana, tiene que haber un espécimen del sexo masculino y un espécimen del sexo femenino. Para vos yo soy un desviado. Para nada. Un anormal. Para nada, ¿cuándo dije eso? No, no, porque decís que... No, yo no dije eso. Para nada, para nada. Pero de ninguna manera yo tengo un montón de amigos homosexuales. ¿Vos te referís a la gente que se opera? No, yo me refiero a la ideología de género, que es una ideología que dice que el sexo lo determina la persona. Eso está mal. Pero hay una ley que está probada que tiene que ver con... Hubo un montón de leyes erróneas. La identidad de género. Es una ley que está basada... Si vos sentís mujer y sos hombre, podés tener un documento femenino. Son leyes basadas en premisas falsas. ¿Por qué? Pero, perdón, ¿y a vos en qué te afecta? Digo, si hay un hombre que se siente una mujer... No, 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 pero cuando esa ideología avanza, cuando esa ideología avanza en la educación de los niños, ya empieza... ¿Estás contra la educación sexual integral? Cuando quiere meter ideas que no están basadas en lo que dice la biología, sí, porque me parece que puede confundir a los niños. Flor de la B, ¿para vos qué sería? Flor de la B es una persona que nació hombre, que nació, que tiene el sexo masculino, y que vive su sexualidad como a ella le parezca, y está perfecto. Pero no la ves como una mujer, no es una mujer para vos. Para mí no. Precisamente yo salí a defender la vida de todos. Para mí somos todos iguales. ¿No estás diciendo eso? Todos, sí, somos todos iguales. Cada uno puede sentir lo que cada uno quiera, y eso es respetable y tiene que ser aceptado. Lo que me parece que es una deformación del pensamiento es creer que hay más de dos sexos. Ahora, la determinación del sexo no es un tema cultural. La identidad, sí, vos podés sentirte lo que vos quieras. Está fenómeno. Pero seguís siendo un hombre, seguís siendo un espécimen macho, que siente su sexualidad de esta manera. ¿Cómo te sentís sabiendo que en este momento puede haber en este país una travesti arrojada? Yo soy amigo de travestis. No importa la amistad. No importa la amistad. No sigamos reproduciendo esa barbaridad. No importa de quién uno es amigo. No tiene importancia. En este momento puede haber una travesti arrojada, una zanja, a partir de las palabras que estoy diciendo vos. No, de ninguna manera. Cueste conmigo si hay alguna discriminación, que alguien discrimine a alguien, ahí voy a estar yo. Yo no discrimino con ningún ser humano. Es más, mi primera propuesta política fue ir a la cárcel. Decir vos qué género tiene otra persona que no se siente así, es discriminar también. Yo no estoy diciendo qué género. Yo estoy diciendo qué sexo tiene. Yo no estoy diciendo qué género. Ya te digo, vos podés vivir tu sexualidad como quieras. Y es respetable eso. Y hay que respetarlo. Y hay que admitirlo. Y hay que aceptarlo. Y todos felices y contentos. Bueno, fue mucho más extenso, obviamente, todo el segmento que hicimos con Ivo. ¿Lo viste ayer? ¿Lo viste después en internet? ¿Lo estás viendo ahora? Lo vi ayer y lo estoy volviendo a ver ahora. Y bueno, me parece que es involucionado todo esto. ¿Por qué? Porque toda esta situación lo que hace es retroceder. Total. Absolutamente retroceder. Yo creo que no soy una cosa. Yo creo que, de alguna manera, las travestis, como bien dice el artículo y la ley, que hay que, de alguna manera, mantenerla. A la ley, cada uno se auto percibe como es, ¿sí? Entonces, me parece que no soy ninguna deformada porque, de hecho, o sea, no tengo ningún tipo de situaciones deformantes. Y si lo fuera, de última, el deformado es él. ¿Por qué? Porque la deformación es su pensamiento, señora. Ese pensamiento involucionante. Ese pensamiento que hace a que cuando vayamos por la calle, nosotras, las travestis, nos traten de hombres. Entonces, deformado sos vos, ¿sí? Y vos, mi amor, mi vida, que, de alguna manera, me encantaste cuando eras chiquita, pero ahora, de alguna manera, cuando te escucho hablar, como tantas veces, y a los hombres nos gusta, que, viste que los hombres, algunas veces te gusta de que, cuando los ves en la televisión... Lo tenías idealizado. Lo tenía idealizado y decía, qué hombre de novela sería mi marido ideal. ¿Para qué hablaste? Le decía yo. ¿Para qué hablaste, Ivo? Son esos tarados que, por ejemplo, están en la cama, viste, cuando termina, viste, de tener el acto sexual, te dicen, que no se entere, por favor, mi familia. Sí, por favor, que no se entere el barrio. La doble moral, también. La doble moral, y después, y lo peor de todo, cuando te dicen, perá, bajás vos, no tenés portero eléctrico, ya no hiciste más los porteros eléctricos, pero, por favor, ¿pero qué te lo pido? Tengo que bajar a abrirte. Uy, tenés que bajar a abrir vos, y esto que el otro. O sea, lo hacen... Claro, y se esconden. Y después se esconden. Ese es el perfil de ese perfil, Ivo, a vos. Ese es el perfil de Ivo, y de tantos hombres más. Y de la realidad que estamos viviendo, hoy por hoy, me parece que... Sí, más allá de lo que pudiera hacer en su intimidad, ponerle que tuviera ese perfil, o no viene el caso, el tema sería que es lo público, lo que él hace público a través de su discurso, y cómo eso puede impactar, como decís vos, en cómo te pueden tratar después, y lo que un poco trataba de fundamentar, y fundamentaba Franco, ¿no? Esto de cómo se golpea con la palabra, en el sentido de que cuando se hace público un discurso tan extremo, después hay muchos daños colaterales en ese discurso. Por supuesto, en un contexto en el que el domingo pasado hubo una marcha en los alrededores del Congreso, ustedes se deben haber enterado, y quienes no, se pueden enterar en este momento, pidiendo, exigiendo la derogación de la ley de identidad de género. En teoría, una marcha intitulada con Mis Hijos No, No te Metas con Mis Hijos, No te Metas con Mis Hijos, exactamente, pero que derivó en el pedido de quebrar el Estado de Derecho en la Argentina, digamos, pedir la derogación de una ley, que es una potestad que tiene, en todo caso, el Poder Ejecutivo, o bueno, u otras instancias de la Administración Pública, es básicamente atentar contra el Estado de Derecho, entonces. El crecimiento de estos discursos no es casual. Uno puede pensar que Ivo Kuzarida pulula por programas de televisión para, como decimos nosotros muy vulgarmente, pedir cámara o rasquetear cámara y demás, pero no, está acompañando el crecimiento de discursos que atentan directamente contra las... Ustedes saben que todo genocidio se caracteriza por no tener cifras oficiales, esto se lo digo a Esmeralda Mitre. Si hubo genocidio, no hay cifras oficiales, no se le puede exigir a un genocidio cifra oficial. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que en este año tan solo, se van a matar a 60, alrededor, deben ser más, 60 mujeres trans y travestis en la Argentina. Hoy agoniza una en Salta, donde no solamente hay casos de inseguridad, sino también donde muy a menudo masacran travestis, está agonizando concretamente, y lo digo porque no lo dice la televisión. Mirna Antonella Di Marzo, en la localidad de General Güemes, a 50 kilómetros de Salta Capital, un hombre a la salida de un boliche que se llama Caribe, la masacró y la dejó a ella, como a tantas otras en este país, lamentablemente, en estado de coma. El crecimiento de estos discursos tiene mucho que ver con una traducción instantánea en violencia física. Y la violencia física para una persona trans que no vive en la Argentina más de 35 años, Mariana es una sobreviviente, no estoy deschamando tu edad, pero Mariana es una de las sobrevivientes, acá tenemos una sobreviviente, no vive en más de 35 años, y esto es lo que él olvida por completo, y adrede e intenta, por supuesto, provocar. Es una provocación, pero en este momento de la región, en este momento de América Latina, además, no es para nada casual, yo no voy a poder interpretarlo nunca como algo casual, lo digo Kuzarira, más allá de que él quiera cámara, o esté pidiendo cámara. Está contribuyendo a un discurso muy nocivo. Nosotros lo invitamos porque queríamos debatir con él, de hecho lo hicimos, más allá de los tonos que en algún momento se pueden ir de cauce, tratamos de volver todo el tiempo. Sí, pero se logró bastante bien, me parece que fue bastante respetuoso. Ahora, cuando dice Franco que vos sos una sobreviviente, ¿has pasado situaciones de riesgo por tus decisiones de vida? ¿Y qué te parece? Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo es despertarse y saber, porque uno atenta ante el ojo ajeno, por sobre todas las cosas, porque, a ver, hay gente que te dice, no, bueno, la Argentina de alguna manera ya es Europa y la verdad que nos faltan 200 años, no nos ven de la misma manera. Antes a las travestis nos ponían en la televisión para hacer reír y cuando yo hice Tumberos hace tanto tiempo atrás y me ganó un Martín Fierro, ahí es donde de alguna manera es como que se nos vio como un poco más... Una visibilidad. Una visibilidad. Sí, pero viste que también es un momento, ¿no? Después hay que estar en el día a día de caminar por la calle. Y el día a día es terrible. Claro, obvio. El día a día es terrible y por sobre todas las cosas, te vuelvo a repetir, o sea, gracias a Dios hay una ley que nos ayuda y nos avala a que nos traten como corresponde. O sea... Sí, así todo igual tenés que jugar y estar al borde con la hostilidad de la gente. Todavía vemos todos los días... Por supuesto que el caso de las personas travestis son mucho más complicadas, pero inclusive parejas de chicos gays que son atacados y son golpeados en bares... Sí, porque tenemos las leyes, pero el cambio social es algo que va a llegar muchísimo. Todavía ves a un montón de gente. Todavía no. Tal cual. Mirá lo que pasa en las redes. ¿Cuánta gente en las redes ayer, a propósito de esto que pasó en el programa, y están en todo su derecho, siempre que lo hagan con respeto, muchas veces no lo hacen con respeto porque el Twitter es una cloaca habitualmente, pero de todos modos, mucha gente bancó a Ivo a hacer. Sí, lamentablemente sí. A ver, esto no significa que esté bien, pero digo, por supuesto que él representa el pensamiento de mucha gente. Sí, representa, pero bueno, hay que enseñarle también. O sea, porque yo, de alguna manera, le enseño a la gente a que no me tiene que tratar con el artículo de él. Me tiene que tratar con el artículo de la, ¿sí? Porque mi documento dice el nombre femenino. ¿Ok? Entonces, por eso digo involucionar, por eso digo que este tipo de declaraciones lo que hacen, además de obtener prensa, que es una prensa, mi amor, que me la paso, ¿sabés qué? Por las rayas. La verdad que lo único que te digo es que, primero, que no hay deformización para nada. O sea, eso es terrible. Y por sobre todas las cosas, esto involuciona. Involuciona por sobre todas las cosas. Mariana, ¿y en tu día a día, vos vivís escenas de violencia a diario? ¿Ves algún cambio en la sociedad? ¿Cómo lo ves ahora, hoy? Mira, yo la verdad que veo un 50 y un 50. Veo que la gente se está acostumbrando. Veo que la gente no sabe cómo tratarte. Y es a causa de esto, a causa de estas declaraciones de este muchacho, que no está bien leído. Entonces, la verdad que el día a día es terrible, es terrible para todos, para todos, porque el que es gordo, porque te critican porque sos gordo, porque el que es flaco, porque te critican porque sos flaco. Imagínate si sos gay, porque sos gay. Y más si sos porque sos travesti. Entonces, me parece que no está bueno, no está bueno que en un medio público, una persona diga que somos deformados como primera medida, ¿sí? Porque ante esas situaciones, volveríamos a la década de los 800, en donde a los homosexuales los ponían en loqueros, ¿sí? Y los ponían, o sea, para que les cambie la cabeza, los mandaban a psicólogos. Bueno, en Egipto, leí un artículo en estos días, en Egipto, en Egipto, los gays no pueden trabajar en televisión. ¿Viste? Lo tienen censurado. Alguero que los matan directamente, o están condenados. Y yo siento que la Argentina, yo como extranjera, que soy de República Dominicana, yo siento que la Argentina ha avanzado mucho socialmente, lo que respeta, lo que es discriminación y demás. En mi país, el hombre dominicano es muy machista, también tengo un papá que es como muy serio y también es medio así, que está cambiando obviamente porque yo le hablo y vivo acá en la Argentina. Y en mi país pasa mucho eso, que todavía no se acepta lo que es el gay, lo que es el travesti, o sea que, en comparación con República Dominicana, el Caribe, yo siento que la Argentina, uff, ha avanzado muchísimo. pero no lo suficiente. Hay un último momento, sobre todo después, porque a raíz de los dichos de los que salían en este programa, información exclusiva de Confrontados, último momento, el INADI analiza esas declaraciones y podrá tomar eventuales sanciones al respecto. A raíz de la entrevista que se realizó ayer en este programa, el INADI realizó un informe del Instituto Nacional contra la Discriminación, está evaluando esos dichos y no sé en qué consistirá la sanción. No sé si las sanciones del INADI, después qué efecto tiene sobre la persona, no sé si a qué nivel. Tiene un carácter no vinculante, es muy largo de explicar, claro, pero bueno, de todas maneras, es una sanción y es una sanción institucional, por supuesto. Hay que entender que él lo dijo dos veces, tal como nosotros se lo expresamos ayer. Primero lo dice para un portal y luego lo reproduce acá y lo debe seguir reproduciendo. Y esta es la diferencia básica entre alguien que pone algo en Twitter una vez y alguien que vive de reproducir una apología del delito. Bueno, veremos qué pasa con el INADI donde ahora se pagúan los dichos para, en todo caso, tomar sanciones. Gracias, Mariana. No, no tenemos tiempo, pero queríamos que veas un poco en representación del colectivo trans a hacer también algo en descargo y a contarnos qué va a ser en temporada. Y además, ¿sabes qué? Me pone orgullosa porque cuando venía para acá veía en las avenidas que decían que este mes la avenida dice al orgullo de la diversidad. Entonces, me parece de que este hombre ni siquiera está viajando en su coche. Si andas por la calle, ¿lo ves? Si lo ves por la calle. ¿Se va a ser en temporada, Mariana? Tenemos que cerrar. Bueno, tengo que decir que voy a estar en el Teatro Olimpia en la trasnoche en el trasnoche del Teatro Olimpia con, bueno, increíbles actores como Marcelo, como es el grupo Enigma, ¿sí? Lo tengo anotado porque si no me voy a olvidar Néstor y Marcelo de Enigma y Diego Bogón, ¿sí? que es una maga increíble que también es transexual. Te tendremos en el verano algún bobo y nos contarás más desde Mar del Plata, seguramente. Y te lo pido, por favor, si quieres pasar por Cocodrilo, venite todos los días. De martes a sábado, que me besa a mí, mi amor, está deformada. Muy bien, mañana de nosotros. Gracias. 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 Gracias.